Acá se roto ¿Crees efectos especiales? Sí Bueno, yo estoy llevando Ahora tienes que empezar a hablar Hola Esto es Mati Bienvenida Es difícil estar con mucha gente, nunca se veo con mucha gente así Estoy con mucho dolor de panza Tiene que vibrarse Pará, pará Hola Para este video tenemos un invitado muy especial Que tiene unas ganas tremendas de estar acá Que entre Bueno, a los dos Al tema que me dedicó ¿Puedes hablar de presentarte? Hola, soy Nada Hola, soy Nos invitamos en Show Hola No se avanzan y No, claramente no me voy a presentar Me van a lanzar durante el video Bueno, yo lo conozco igual O sea, todos ustedes lo pidieron Acá lo tienen Este es el gran Ramiro Orrimar Joder, mi puta El que me rompió con la zona en reiteradas oportunidades Y no sorprendió a él Sino que también me vino Su caja que la tenía recordada Que tiene Las cartas que le mandé yo Cuando era chiquita Hace cuánto que no las leí Ramiro? Las leí bastante veces Pero bueno, ahora hace bastante Bueno, ay no Mirá, yo lo que puedo decir Era que los dibujos los hacía yo Rami, te amo Martu No sé cómo explicarte El amor que siento por vos Calor Ah, y gracias Me gustó mucho tu poema Me gustaba un poema Te encantaba, te encantaba Hacía cosas malas Y que Y que Vos me odiabas y solo gustabas de Lala Después Me preguntó si yo quería ser su novia Y le dije que no Porque yo gusto de vos Entonces Lala Me empieza a decir Que no gustás de mí Yo estuve todo el recreo Y le baño con aves ¿Cómo? La respuesta es Nula No hay no Me están acusando No sé Un poco me lo veo con Lala Este era el dibujo Que yo después hice Por doscientos millones ¿Te acordás? Te lo habías copiado Me lo habías copiado Yo le había hecho a Ramiro esa carta Con ese dibujo artístico Y lo que está diciendo de él Es que después Lo único que él dibujó Por el resto de sus días Fue ese dibujo Todos se acuerdan En mi grado Que lo único que dibujaba Ramiro Era eso Si la consigna era Dibujar un animal El chabón te dibujaba Las montañas Por tres años El único dibujo que Ramiro Supo hacer Fue ese Quedó Traumado con mi dibujo De las montañas No sé Pero al chabón le encantó Mi arte Y fue el único que supo dibujar Por el resto de sus días Eso me lo... Yo después me copié ese dibujo Por doscientos dibujos En todas esas Las montañas Te amo, te amo, te amo Te amo Rami Gracias por la carta Me encantó Te amo Sos re lindo Y si que te quiero andar Hoy en el tanque En el tanque Espero que gustes de mi Por mucho tiempo más Me parecíes muy lindo demasiado Y el pelo así Te quiso revivir Un pelo por acá Por el coño Ramiro Ante todo un año Un grano en la pera Es un chico que no tiene granos No tiene granos No tiene granos No le salen Pero todo ese año No le salen Un grano gigante Acá en la pera Que no podía explotar Tenía once años Y era Ramiro y el grano venía Yo estaba enamorada de los dos Y si yo digo que no gusto de vos Es mentira Es solo para que no se den cuenta que gustas de vos Si se dan cuenta que era medio medio Era medio turbio la cosa De que en realidad yo te lo había de admitir por si no te habías dado cuenta todavía Yo lo decía ahora y tenía otra Otra chico Se dan cuenta, ¿no? Una pregunta Para vos, yo soy más linda que... Ah, no ¿Tienes que responder? A ver Se me dice Respondeme, please Te amo y te espero... Te amo y te espero en el tanque No, pero claramente yo nunca estuve en el tanque Y al final le elegí a ella Porque no pudiste Esa no se dice Esa no se dice Nadie se acuerda por qué no estuve Pero yo claramente le elegí a ella Y estaba respondida la pregunta Te amo y te espero en el tanque Después de comer Otra vez Ah, mira Ramiro Yo gusto de vos Y quería saber si estos últimos días querés ser mi novio No sé si te voy a decir O sea, no sé si me estrabo riendo con el tipo No, no, la gente me diga de todo diario Tú estás en el tanque Tengo el último día, Benito Si quieres mucho, ojalá que digas que sí El pedazo de caligrafía que tenía yo Estás envidioso Yo desaprobó un examen internacional de español Ahora que la verdad es que soy extranjera, che, o sea Porque no le entendían la letra Ay, este corazón Gracias por la cartita Yo también te amo Te quiero dar una cosa Y Agus después te va a decir algo Agus igual Vale aclarar que nuestra mensajera era traicionera También vale aclarar que teníamos una mensajera en la relación Porque no podíamos mantener una conversación cara a cara, parece Entonces cada cosa que nos pasaba Pasaba por Agustina primero Y obviamente que eso no iba a funcionar Qué capo, qué bueno está No lees sosiego, boludo Mirá lo que dice ahí Es el número Y sí Con un crack a los 4 años le gané el número No lees No lees Claro Yo paraba, paraba Yo estaba en Puerto Rico Pero alto La llamaba de la casa Me entendía Hola, hola mamá ¿Qué tiene que decir? Sí, hola, sí, ¿está Marti? Sí O sea, ese tramo era duro Porque Ramiro no sabía usar el mail Todos nos comunicábamos con el mail Pero este Virgen No sabía usar No sabía entrar Entonces poné Ahí el canal por teléfono O por cartas Esta es la primera carta de todas, todas, todas Que ahí está también al lado tuyo ¿Te acordás? Ah, este era todo un mensaje secreto Decía nada más Y una carita tipo Nos vemos en el tanque Wow, esa es re linda Esa parece la imitación a un telo literal Esa parece la imitación a un telo literal Tipo el Giscard Hola el tanque Otra vez Rami, te amo ¿Vos seguís gustando de mí? Bueno Insegura Jeje No sé qué decir Pero tipo que cada día me gustó más de vos Pero tipo que cada día me gustó más de vos O sea Ramiro me generaba inseguridades, boludo ¿Vos te acordás lo que hacíamos? Nosotros lo comunicábamos mediante los ojos ¿Vos te acordás? Ah, sí, sí Teníamos un... ¿Verdad? Una miradita Una miradita Yo le miraba y le hacía Y iba Y él me hacía Ya se aviso Ya se aviso No es que me hacía No quiero jugar más Rami Te amo y me gustó mucho el B Punto punto de vencido Para mí yo soy ¿Qué? Para mí soy el chico más lindo Rami, corazón, Marti Te amo, Marti, para Rami Nosotros tipo pasamos la mitad de nuestra vida Creando estas cartas creosas La producción ¿Qué es esto, boludo? Ramiro Hay veces que me hacía Ramiro o la veces que me hacía Ramiro No sé Están enojadas O debes ser Ramiro era porque no me había dado un pico Te quiero mucho Y gracias, me encantó la... Ramiro, ¿Ves? La regalaba Ramiro, la regalaba con yo de que no están acá ¡Ah, Ramiro! ¿Por qué ese mensaje me tenías enamorado? Bueno, Ramiro Acá perdimos producción Acá yo le daba pasta Acá teníamos tantos novios que mantenés Y bueno Están paronicos Están paronicos Rami te amo No piensas que no a gusto de vos Ah, ya está Ella que iba a dar una carta chula Y dice Rami, te amo No pienses que no a gusto de vos Ah, mirá Viste Acá ya había duda de la relación Ya se empieza a dar vueltas Opa Opa No escuches, no escuches Uff No es una mensajera ya, eh Todo Me saltaba haciendo rojo Ah, bueno ¿Te gustas tú? 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 No vas con oso, pero como él no usaba Claro Era terreno tranquilo cuál es el que no pasa Otra vez, corazón Rami y Martín Rami sigue gustando de mi Martín Estaba calzado Y mirá, Rami una versión Que decías que la mitad de tu corazón No le pertenecía ¡Braaa! ¡Encerná Yo tenía 27 nobios, boluda. Me tenía escondido, boludo. Pero bueno, pero yo no... No contaba la estabilidad de esconderle. Sí, Rami, sigo gustando de vos. Y mucho. Vos seguís, ¿no? De Marte para... Pasa que hay otra carta que dice lo mismo. Pero yo era rechata al final, adquiriendo cartas. Mira, yo era mucho más elaborada. Porque yo ahora voy a ir escribiendo mails. Boludo. Oye, escribiendo a Estados en peta. A ver, soy un gigante, pero no tiene nada. No sé qué me va a salir una piedra. Te tengo razón, mamá. También tengo cosas para abanicarme. Te quiero, Lupe Serda. Mira, Béja, ya... Ya va a quedar intensidad. Gracias a Dios, amor. Ay no no va a quedar intensidad. Ay no, no, no va a quedar intensidad. ¿El SECONDIDO POTA por la puta? Pasa. Después ya vieron... Ay, después, ya vieron... Ay, el labio. Gracias por la carta, me encantó. Pero me asusté cuando pusiste Tengo tu amor, Boca Juniors Bueno, te voy a decir algo hoy en el recreo del mediodía No vengas con nadie, pero andá al aula Para él, ya sabés qué Bueno, recordá, hoy después de comer en el aula Ok, ok A ver si no ya sabes venir Me llegaste a volver a dejar plantado Y esta carta no se la muestres a nadie Esta no, please O sea que ahí ya se dan cuenta que no se la muestres a nadie Otra vez, no se la muestres a nadie O sea, esto ya es el turno Ya la más salami posible Marti, algunos todos se las turno Yo tengo en la cartita de este No, todos se las van a hacer Él me imprimió en la... Yo fui el novio por lástima ¿Qué es la mamá? No me gusta decirle a mi novio Marti, yo no, Marti, me dice Bueno, ¿qué es mi novio? Duría una semana, así Es que a mí me gustaron a todos sus chompos ahí, ¿sabés? Tipo, en el momento yo hablaba con Jen por Messi, Jen Sí ¿Te gustó todo el reloj? No, porque yo jugaba en la Play, ¿no? Genuinamente yo jugaba en la Play No era una gamer fake Como era ella Yo tenía mi propia Play Mirá no se habla de los hermanos Pero para hablar de los chicos decía Yo juego en el club Ay, yo tengo Ay, yo tengo Pucho Y les hablaba Yo mato zombies Yo soy yo Bitch ¿Qué mierda? ¿Qué mato zombies? Yo soy yo Vos no sabías nadie Te preferías levantar a ellos Te eres muy celosa O sea... No, te usabas mi táctica de chica gamer Yo tenía, tipo, parece... ¿Sabés qué me parece, viste? ¿En el iguoso? En la serie En el de Kill House Sí, por lo menos parece... El que vio la serie de The Hunting of Kill House se llama así, ¿no? Sí Eww ¿Para, si un psicólogo analiza esto? Tipo si haces manitos así, dibujás manitos así Estas re loca De Marti para Rami Están eructando de todas las cámaras Si, dale Nada, boludo Esta carta, léela con mi corazón Me parece prudente que la lea Ramiro La verdad Ay, mira que huevo Mira la llamada, boludo Esta es la re truco Te amo Te amo Un dibujo así hecho tiene celta, todo re cagado Te amo Te amo Yo si gusto de vos Y me gustas cada dia mas Las razones por que gusto de vos son Que sos lindo, sos bueno en el deporte Y muchas cosas mas Sos lindo, sos bueno en el deporte Pero lo mas importante es lo que tenes adentro en el corazón Quiero decir que aunque seas Un poco malo Por dentro no Y a mi me gusta como me tratas A mi no me gustaría que me trates así sin hacer nada malo Porque aunque a veces Me trates un poquito mal Yo se que la tenes adentro No, que no No, que no Yo sé lo que tenes adentro A mi me gusta de cualquier manera Y es en serio, como me dijiste vos No dudo de mi amor por vos Te amo, la chamada te amo No, que no Quiero hacer enfasis Quiero decir que aunque seas un poco malo por fuera Por dentro no Y a mi me gusta como me tratas A mi no me gustaría que me trates así sin hacer nada malo Vamos a ver si no me gustaría que no me hagas nada malo Porque aunque a veces me trates un poquito mal Yo se lo que tenes adentro Nada de malos tratos acá, ok? No tenes adentro No tenes adentro Yo hacía un adentro Yo era Anastasia ¿Viste algo gay Anastasia? Después, después Después invertimos Se ha convertido en Anastasia Y por eso tenia este collar Le di un collar Tenia un... un cosa de tiburón Un cosa de tiburón que lo había buscado yo Queda una música épica Que linda que estas Sos un... Bueno, acá se ve que algo malo hizo Ya no es te amo, te quiero Ramiro Ramiro Rama se enteró que era parte violada en esa parte Perdón Por favor, volvés a gustar de mi Te lo pido por favor No le quise dar los abrazos a... Y no gusto de Nicolás Yo te quiero a vos, volvamos a empezar, si? Bueno, responde y te quiero dar un abrazo Perdón No se mueres a nadie, porfa Ramiro se había enojado Ya le he dado un abrazo a otro chico Tres abrazos Tres abrazos Así terminan mis cartas enviadas A Ramiro Pueden aparecer la gente que está detrás de cámara Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado este gran video Acabas en Instagram Ellos son mis amigos porque quieren que me hagas Obviamente Adelante que se dispone de la voz No veníamos a la voz Bueno, acá tenemos a uno Que siempre fue el amigo No, no me ha gustado Porque yo a O, a ver, no era bueno en el deporte No era bueno en el deporte Ya está, ya Ramiro era deportista Uno era buena onda y extranjero y no bastaba Seguro esto, mirá Viste mi gran amigo Fui el novio dos semanas por la cima Pero la pregunta es el día ¿Cómo no es? Suscríbanse a este gran canal Denle like Cada like significa que los años que Ramiro va a salir gustando a mi Ya es mucho de verdad Ya es mucho de verdad Subtitulado por Jnkoil